Buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día lunes del lenguaje con fecha 18 de mayo del 2020 y siguiendo con el tema de los textos narrativos, el día de hoy veremos el cuento. El cuento lo encontramos en la página 146 y 147 de nuestro libro, así que comenzamos. Vamos a ubicarnos en la página 146 y 147 de nuestro libro del lenguaje. En ella encontramos esta interfaz donde dice el cuento. Vamos a tener un breve cuento para realizar y vamos a describir cuáles son los factores del cuento. Para el cuento dice que es una narración breve y fantasiosa protagonizada por un grupo reducido de personas con un argumento sencillo. El cuento está formado por tres partes, solo vamos a subrayar la palabra inicio, desarrollo y desenlace, que es lo único que nos interesa. El cuento es de generación en generación cuando pasa por varias versiones en el mismo relato. Generalmente un cuento posee un personaje principal que debe solucionar un problema con ayuda de otros personajes llamados secundarios. Un cuento siempre hay, en un cuento siempre hay un narrador, ya sea que observe todo lo que ocurre sin participar de los hechos o ya sea el personaje principal o de un personaje testigo de lo que ocurre. Las acciones de un cuento ocurren en un espacio y tiempo determinado. Acá en la primera parte dice lee el final del cuento de Caperucita Roja y escribe otro final para la historia. Ustedes tienen que inventarse otro final, por ejemplo, ya sabemos que el lobo huyó del miedo de la abuelita y la caperucita y invitaron a cenar al leñador y caperucita hizo un firme propósito de no desobedecer la recomendación de su madre. Ustedes pueden inventar otro final, por ejemplo, sería que el lobo se llevó la cesta de Caperucita Roja y se la comió. Eso queda a criterio de ustedes, yo les acabo de dar una idea. Bueno, entonces, páginas 146 y 147, el cuento. Vamos a copiar el cuadro sinóptico en nuestro cuaderno que va a reflejar solo las partes más básicas del significado. Vamos a poner que el cuento es una narración breve y fantasiosa que tiene un inicio, un desarrollo y un final y que existen tres clases de cuentos. Los escritos que son Blancanieves y los Siete Enanos, los orales que son como Caperucita Roja y los de tradición oral que pasan de generación en generación como La Llorona. Ahora bien, vamos a la página 147 de nuestro libro que son las actividades. Dice, escribe un cuento en tu cuaderno según cómo se muestra en la secuencia. Acá vamos a ponerle números a la secuencia y como ya vieron en sus imágenes, es el cuento de los cerditos y el lobo. En una están construyendo la casa de los cerditos, en la segunda se meten a la casa y en la tercera el lobo huye. Ustedes pueden escribir de la forma más sencilla el cuento de los cochinitos y del lobito. Ahora dice aquí, explica en tu cuaderno que está mal en la narración del lobo y la luna. ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos que los textos narrativos se les podía alterar el tiempo? Quiere decir de que pueden cambiar ya sea leerse desde el inicio o el final o desde el final al inicio. Entonces vamos a leer y vamos a consultar. Dice, mira qué te parece, dijo el zorro señalando el fondo del pozo. Allá abajo en el agua del pozo se reflejaba la luna. Era una noche de luna llena y la luna parecía un queso gigante. El lobo ansioso se metió en el cubo de pozo y ordenó al zorro que lo bajara y el zorro obedeció y luego se marchó muy contento. Del lobo no se volvió a saber nada. Tal vez siga en el fondo del pozo buscando quesos tan grandes como la luna. Un lobo hambriento meridaba de noche por el bosque buscando algo de comer. Tuvo suerte y capturó a un zorro, pero cuando se disponía a comérselo, el zorro le dijo. El lobo miró al zorro flaco y pensó que tal vez tenía razón. Así que ordenó al zorro que lo llevara a ese lugar y luego los animales salieron del bosque atravesando unos prados y llegaron a una granja. Allí se pararon junto a un pozo de piedra. Soy viejo, a mi carne es dura. O sea, no preferirías un queso blando y cremoso, conozco un lugar lleno de quesos enormes y riquísimos. ¿Qué está mal en este cuento, chicos? Lo primero que tenemos que saber es que en este cuento se alteraron o se invirtieron los finales e inicios de lectura. Ahora acá, ven la flechita, tengo la solución. En nuestro cuaderno vamos a ordenar de acuerdo a esta tabla el cuento. Vamos a irlo leyendo poco a poco. El cuatro, que está aquí, es el número uno. ¿Por qué? Dice, un lobo hambriento me erodeaba de noche por el bosque buscando algo de comer y tuvo suerte y capturó a un zorro. Pero cuando se disponía a comérselo, el zorro le dijo. O sea, no es el cuatro. Coloquen el uno. Luego le dice, el seis es el dos. Dice, ve, el zorro le dijo, soy viejo y mi carne es dura. ¿No preferirías un queso blando y cremoso? Conozco un lugar lleno de quesos enormes y riquísimos. Vamos a ordenarlo. Este es el dos. Luego vemos que el cinco es el tres. Dice, después de haberle propuesto que conocía quesos riquísimos. Dice, el lobo ansioso. Ahí, aquí creo. Sí, es el cinco. El lobo miró el zorro flaco y pensó que tal vez tenía razón. Así que ordenó al zorro que lo llevara a ese lugar y los dos animales salieron del bosque atravesando unos prados y llegaron a una granja. Allí se pararon junto a un pozo de piedra. Este es el número tres. No tenemos que ir copiando así en ese orden. Cuatro. Dice, mira, ¿qué te parece? Dijo el zorro señalando al fondo del pozo. Porque le estaba enseñando al lobo el pozo. Dice. El cinco. Allá abajo en el agua del pozo se reflejaba la luna. Era de noche la luna llena y la luna parecía un queso gigante. Y por último, vamos a tener. El lobo ansioso se metió en el cubo del pozo y ordenó al zorro que lo bajara. El zorro obedeció y luego se marchó muy contento. Del lobo no se volvió a saber nada. Tal vez siga en el fondo del pozo buscando quesos tan grandes como la luna. Entonces, así sí lo entendemos. Tenemos que componer el orden del cuento y copiarlo en nuestro cuaderno. Ahora dice, escribe el nombre de tu cuento favorito e inventa otro final para la historia. Esto comparte con sus compañeros. Pues ya saben, chicos, que no lo podemos hacer. Le vamos a dejar entonces una foto de nuestro cuadro sin óptico y en su cuaderno tiene que ir corregido el cuento como está acá. Entonces, chicos, es un gusto volverles a hablar y nos saludamos el día de mañana. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!